Buenos días, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.329, 11 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chanta es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8 4 8 0 Repito, el número ganador es el 8480. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. ¡Gracias!